A ver, la Comisión de Derechos Humanos dice que ya tiene contabilizadas 100 víctimas, 100 civiles que han sido asesinados en el país durante enfrentamientos armados entre autoridades y delincuencia organizada. Hubo un foro, Raúl González Plasencia, el mero mero de derechos humanos, dijo que tienen documentados cada uno de estos casos. El número de expedientes abiertos en los últimos 18 meses son más de 100 civiles ajenos a operativos, pero que han perdido la vida y han estado involucrados tanto elementos policíacos como militares. Señaló que un solo caso sería suficientemente grave, pero lamentó que se siguen reproduciendo. Pues creo que el último fue el Tabasco, ¿no? Estos dos muchachos. Pero también que fueron acribillados por un grupo de marinos. Y ahora con la búsqueda de quienes atacaron al exgobernador, también se echaron un médico. Ay, pobre Cuárez, yo creo que este se asustó, porque no están las cosas como para... Retenerte. Sí, y someterte y algo quiso escurrirse, escaparse, y lo considerado sospechoso del hecho que acababa de suceder, y le rindieron un homenaje muy hermoso, como víctima inocente. Pues sí, no iba solo, además iba con su hijo, y su hijo ileso. Y las víctimas colaterales siguen. Si te detienes, y es un falso retén, es una situación clonada malo. Si te detienes, y en lo que averiguan, pues te encierran. Si no te detienes, te disparan, y no al aire ni a las llantas del auto. Te tiran a matar. Y después investigan. O, pues la respuesta es daño colateral, ni modo. Chin. Y ya. Tienes razón, Mario, ese es el último. Yo me refería en Tabasco, el 14 de noviembre, dos civiles asesinados, presuntamente por un grupo de operación mixto, aunque se precisa que los que dispararon fueron marinos. ¿En de ustedes dijo? Sí. Adiós. Luego, este, los estudiantes del tecnológico de Monterrey, que eso levantó mucha polvareda. Por la importancia del colegio, por la excelencia de estudiantes en que estaban calificados. Estaban en la maestría ya, y sobre todo por la forma en que intentaron cubrir y alterar, no solo la escena del crimen, sino a las víctimas, quitándoles sus credenciales, sus identificaciones, y poniéndoles almas que ya habían sido disparadas. Y el escándalo es mayor cuando el señor rector de este instituto dice, no pasó nada, aquí no pasó nada. Afortunadamente el reporte es, le costó la cabeza y le costó la dirección por esa declaración anticipada y no saber lo que estaba pasando al interior de su plantel, cómo es posible. Pero no fue eso, fíjate que lo que le costó la chamba a este hombre, fue que haya entregado los videos de las cámaras de vigilancia, que podrían haber aclarado todo, pero la autoridad las incautó. Bueno, pues, ¿quién se...? ¿Quién se opone? Pues, eso es eso. Y después era muy claro que esos videos estaban alterados. Bueno, si ya cuando te los enseñan, ya no tienes ninguna fe, pues este ombudsman también se queja a Raúl González Plasencia de que no les permiten, acuérdense que yo hasta la Suprema Corte, creo, ¿no?, la solicitud de que les facilitaran todos los expedientes, pero la Procuraduría General de la República y la instancia militar correspondiente dijeron, no, porque no se entorpecen las investigaciones. Y se negaron a dar estos expedientes.